Mami no me digas ya no This is real, ya está en la Vito a la lluvia de trueno This is real, ya está en la Yo le canto This is real, ya está en la Vito a la lluvia de trueno You're a la lluvia de trueno Yo le canto Tu no, no mi regalo Me digas, ya está en la Vito a la lluvia de trueno A ver, ya está en la La lluvia de trueno La lluvia de trueno Es algo que no te da Mamá, te voy a dar Caridad, sé que tienes Lo que busco ¡Suscríbete al canal!